¡Oh! ¡Míralos ahí! ¿Qué estarán tramando? Parece como si Phineas dijera... Y... Perry. ¿Dónde crees que se mete Perry todos los días, Stacy? Y yo qué sé, ¿por qué me lo preguntas? ¿Cómo iba a saberlo yo? A mí no me mires. No sé por qué te lo he preguntado. Uff, nadie sospecha nada. No sé por qué te lo he preguntado.